¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tardes, noches. Una vez más, este es su broma Tercera Llamada, que como cada semana, pues nos da mucho gusto acompañarlos un ratito ahí en su casa, y ojalá y ustedes se la pasen igual de verdad que lo hacemos nosotros. Mi George, ¿cómo estás? Muy bien hermanito, ¿y tú? Buenas tardes. Pues igual, medio húmeda la tarde, ¿no? Yo aquí estás. Aparte, maquito, clima loco, ¿no? Amaneció helado. Luego llovió más frío. Sí, el sol a las dos y media, tres de la tarde, es un sol impresionante. Y ahorita ya vino todo el aire. Y frío. Y precisamente por eso es que nuestro buen amigo Juan Carlos, pues no nos pudo acompañar. Se le rellenó de agua. Hace una parte de su cuerpo. Y no pudo acompañarse el día de hoy, pero la próxima semana ya se reincorporará aquí a esta mesa. Nos dijimos son líquidos, ¿no? Algunos líquidos que le juntaron alguna parte de su cuerpo. En eso lo vamos a dejar para que no comentamos alguna imprudencia que al rato nos arrepintamos, ¿no? Saludos a Juan Carlos donde estés. Asgárgaras, asgárgaras. Bien, oye, pues vamos a empezar como siempre con una recorridita rápida por lo que ha sucedido. Lo que nos ha llamado la atención y lo que podemos destrozar porque nosotros no somos ni periodistas, ni paleros, ni nada que se le parece. Críticos, criticones un poco, ¿no? Críticos sí, 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 sí. ¿Criticones? Críticos, criticones y a veces hasta, este, como lo decían esas personas que son más allá de lo criticón, este, pasados de madre. Se me olvidaba el término, pero lo recordé a tiempo. Oye, pues, este, tenemos que dar inicio con la grata noticia, para quienes así lo quieran considerar, de que nos visitó el licenciado Copetes. Tu señor presidente. El de ustedes, yo no voté por él, yo no voté por él, así que a mí no me vengan con sus bromas. Eres más purista que me. No, nunca mente, yo siempre he sido apátrida, di o no apátridista. Lo que sí te puedo decir que el próximo sábado, aquellos que somos fanáticos de los Acereros de Pitbull, a las 10 y media de la mañana, está concertada la cita en el Parque Ben Gurion, ahí donde está el mosaico gigante, para tomar la foto oficial de la nación Steeler aquí en Hidalgo. ¿Cómo será eso? Es eso, es la nación Steeler aquí en Hidalgo, somos 16 estados que vamos a estar participando para mandarlo a la NFL y que hagan un gran collage, un, este, pues, un... Me imagino que todo el mundo está concursando. No es concurso, es invitación, ¿no? Es una invitación nada más de la nación Steeler, nada más. Entonces, quienes sean fanáticos de los Acereros, el próximo sábado 5, de septiembre a las 10.30 de la mañana en el Parque Ben Gurion, ahí cerca de Plaza Galerías, para tomar la foto oficial. Perfecto. Por parte de la negra. ¿Cómo ya nos vemos? Yo digo que ahí nos veremos, yo sigo de ahí, llévese su jersey, su gorra de los Acereros, y ahí nos tomaremos la foto para demostrarle a los vaqueritos. Sábado, no se pincha, joder. Sábado, 5 de septiembre. 5 de septiembre, así es. ¿Y otra cosa que tenemos de noticias? Lo único que le va a tener. Lo único que tenemos por el momento, algo que podemos despedazar. Así que, por favor, no le cambien, que esto es Tercera Llamada. Estamos comenzando, pero ahorita regresamos. No le cambien. Gracias por continuar con nosotros en este programa Tercera Llamada, y pues, como todo el proceso de televisión, pues tenemos que continuar con una sección nueva. Por cierto, les quiero comentar que próximamente vamos a estrenar, bueno, ahorita no es el mes. Vamos a estrenar foro, vamos a estrenar, este... ¿Qué es producción ya ahora? No es coreografía, es escenografía. Y vamos a estrenar también secciones. Secciones, secciones que algunas de las que todavía hemos visto que tienen bastante aceptación de su parte, y unas nuevas, o con cambio de... Para darle un nuevo aire. Para renovar, porque ya llevamos creo que 20 años haciendo la misma... Tercera Llamada. Yo llevo cuatro años aquí. ¿Cuatro? Fíjate, yo llevo cuatro años de mi vida perdida en esta base. Bien, pues vamos a... ¿A qué le vamos a llegar? ¿Qué te parece si nos vamos directito a cine? Me parece excelente. Sí, y un poco de cine. Horáneos. ¿Me parece que seamos... Me parece realmente, claro. Ya ven que yo cada año me robo la... Todos los pases, exactamente. Esta temporada viene el nuevo ciclo de películas de terror, así como el nuevo ciclo de películas cómicas. Si te das cuenta, va más o menos así, cada año va como por estas fechas. Ahorita tenemos TED 2, no me llama mucho la atención, habrá que verla para poderla criticar, ya lo estaremos platicando en estos programas. Entonces, fui a ver Vacaciones, una película de John Francis, protagonizada por Ed Helms. Ed Helms es el güey que sale en Hangover, o que pasó ayer, el dentista que se saca luego. No se entiende, ajá. Interpreta un papel bastante cómico, su familia se encuentra en una crisis, por la cual cuando su familia de él, cuando era pequeño, se enfrentaba a una crisis, los llevaban de viaje a recorrer todo Estados Unidos, todo el país, para llevarlos a un parque de diversiones. Entonces se le ocurrió, ¿por qué no llevarle a mi familia? Y no haya visto Game of Thrones, recomendable, 100%. Se va a llevar son fresas. Sí, los hubiese inundado un poco, ¿no? Así con esta serie. Pero de verdad, si no se han dado la oportunidad de verla, maquillaje, vestuario... Locaciones. Y no solamente así son las guerras, o sea, no es el juego de tronos por la guerra. Las diferentes, los diferentes reinos, así un reino barro, los tribus, los hombres del hielo, el demonio... Está muy buena, está muy buena. Es fantasía, pero al final está muy bien hecha la serie, así que recomendable al 100%. Este, el tema musical. Es un tema musical... Orquestado. Orquestado, y muy ad hoc a la época... Bueno, en este caso es fantasía, pero muy medieval. Es un tema musical, o sea, muy padre. Se le llama, ¿no? Por el tipo de ritmo que lleva. Así es. Medieval. Y hablando de otras series, no sé si te platicé hace ocho días, estaba... Estoy viendo una que se llama Proof. Es una doctora que anda buscando a ver si hay vida después de la vida. Había visto hasta el capítulo 7, empecé a ver como que decaía, decaía, pero creo que fue parte de la producción el meterte en ese vado, en ese hoyo, porque ahorita los últimos tres capítulos... Con todo. ¡No, hombre! ¡Qué onda! Se puso buenísima la serie. Muy recomendable. Proof. Prueba en español. Si tienen la oportunidad de verla, si no, está en Excel. Y si no, pues en otros portales de internet. Muy, muy recomendable. Otra serie de las que le quiero platicar es Destroy Me. Ah, bien, y hasta la segunda temporada. La entrega de la segunda temporada. La primera temporada es la historia de un carpintero judío y un alemán que lo hace tallar un ataúd para despertar a un vampiro. Unos vampiros un poco brutales, de repente en un tono medio zombie, unos vampiros así medio blade, así medios extraños, pero muy buena trata. No tan mariconos como los... No, 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 no. De hecho, si son hijos. De crepúsculo. De crepúsculo. Que brillan. ¡Ah, que Dios! ¡Ay, qué tiernos! Quita, déjalo. La primera trama de... bueno, la primera temporada se desenvuelve en cómo el maestro, el vampiro mayor, pues trata de ir controlando así ciertas zonas para reprobar el... repoblar el mundo. Fue de uno muy estúpido. Bueno, es que mi tecito... No, 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 no sé qué pasa a este... Bueno, yo no sé por qué nos siguen andando, pinche aguas, no sé qué dios, que adelgazan, ni adelgazan, ni nada. ¿Por qué no nos sirven un tequila, hombre? Estamos en época mexicana. ¿A ti qué te dieron? Pues creo que es agua así con el pato purifico, de algo así. Se me dice que sí lo sacaron. ¿A ti te dieron agua? A mí me dieron agua cuando me bajaron. Y a mí me dieron agua cuando me bajaron. Pinche producciones no se creen tan gordos que yo iba a meterlos... Ya nos odian, nos odian esta producción, pero ni modo, se cuentan. Bueno, la segunda temporada, rápido. Hay una exposición de vampiros, al fin se presenta el maestro, comienza la guerra entre humanos y vampiros. Estos güeyes son... Brutales, así llegan a hacer ver terror de esta gente desmarradero. Vean la silla de los amantes de los vampiros, bastante buena, o amantes del terror, y si no, pues echanle un ojo, igual ilustraron. Claro, claro que sí. Pues, ¿te parece que sí? Ah, bueno, y así ya, como comentar, viene una nueva entrega de The Walking Dead, pero no es sobre la misma serie. Es así como... van como paralelas, pero como cuando empieza la historia, pero se desarrolla en otro estado de Estados Unidos. Ah, perfecto. Igual se ve que... Va a estar bueno. Que viene con... creo que con más producción, porque así vi un corto, hay un canal que se llama AMC, AMC, y ahí será el estreno de esta nueva canción. Ah, perfecto, ahí está, para quienes... Pero del mismo director. A los que estaban atrapados por The Walking Dead, ahí está, una versión nueva. ¿Te parece bien? Hacemos nuestro corte. Perfecto. Por favor, no le cambien, que regresamos con... No sé qué, pero ahorita regresamos. Esto es Tresor de Llamado. Salud. Regresamos. Salud. Vamos una vez más a este su programa Tercera Llamada, con... pues este... esta sección... Esta bonita sección. Esta bonita sección llamada... la música a través de los años. No, no es cierto. El fonógrafo tampoco, ¿no? Sí, no es cierto. ¿Escuchas estas? El fonógrafo... No, vamos a escuchar, vamos a platicar un poquito de música. Bueno, vamos es un decir, porque aquí Melo Manuel es mi buen amigo Jorge, que nos va a ilustrar qué nos traes hoy de nuevo sobre lo que es la música en estos momentos. El indie, hace unos años, más o menos como por el 2010, tomó muchísima fuerza, se perdió la esencia como tal, surgieron muchísimas bandas, The Hives, The Vines, The Franz Ferdinand, todos eran Da, ¿no? The Arctic Monkeys, The Fratellis, The White Stripes. Entonces, surgió ese... ese... ¿cómo se podría decir? ¿Movimiento? No. ¿Concepto? Ese concepto. Por los Rolling Stones, por los Beatles, Davidos, de Rolling Stones. Entonces, todas esas influencias musicales, no solo musicales, sino como cultura, se empezaron a tomar por los nombres. Entonces, la mayoría de las bandas de indie llevan ese pronombre, el Da. Entonces, les quiero platicar de Los Arctic Monkeys. Los Arctic Monkeys es una banda inglesa, liderada por Alex Turner, en la cual encontramos muchos matices de los Beatles, de los Smiths, de... De Soul, y una voz, dije, oye, ¿y esta mezcla de dónde salió? Se escucha de super lujo. Yo creo que en esa estación la están empezando a promocionar. Voy a ponerle atención para ver cómo se llama la banda. ¿Qué banda es? Me encantó el tratamiento que le dieron a su Rola. Te digo así, metales, muy Chicago, muy Soul el ritmo, y una voz no poderosa y no muy aguda. Una voz bien, con una dicción, se escuchaba, se entendía perfectamente bien. Y fíjate a lo que te iba a comentar. Ya no estamos en una etapa ahora como de... De invención. Una nueva propuesta, ¿no? O sea, no sé si el genio se haya acabado en ese aspecto, o es tanta la influencia que tiene que llegamos a un rock en lugar de progresivo, regresivo, ¿no? Entonces, ahí llega la nueva propuesta, tal vez se podría tomar así, de que tomas la vieja cultura y la transformas, tal vez, a un nuevo sonido, o a una nueva interpretación, no sé. Pero es que hay que tener ese talento para funcionar, ¿eh? Ah, no, claro. O sea, yo lo que escuché a mí... El talento lo hay. ¿Qué onda? El talento lo hay. O sea, yo me refería a... ¿Qué pasó aquí? De una nueva propuesta. O sea, yo ya les platicaba yo que en cuanto a nuevas propuestas hay muy pocas, y las mayores están en el metal. En cuanto a indies, progresivos, así la mayoría, la mayoría de las bandas toman sus influencias para tratar de hacer una nueva interpretación de los géneros que ya tenemos conocidos. Por decir, Da Fratellis, la próxima banda que les quiero platicar, es una banda nacida en Nueva Escocia. Hay muy poca información de esta banda en internet, pero les platico rápido. Tiene una influencia muy grande de The White Stripes. Da White Stripes es una banda también inglesa, pero tiene una fusión de jazz con blues, rock, bastante extraña. Y ellos lograron hacer una muy buena interpretación del género, porque no suenan a Da White Stripes. A mí me suenan entre los Ramones. ¡Órale! Sí, ¿no? Tienes palabras mayores, ¿eh? Batería y voz me suenan entre los Ramones, porque igual tienen esa fusión así como de punk con rock indie de los años 80's. Entre los Ramones, entre los Beatles y entre The White Stripes. La voz, o sea, estos tres cabrones hacen un fiestón así increíble, así con ellos. Tienen esa fijación por los burdeles de los años 80's de Inglaterra, más la música de los años 80's con el actor. Me parece una muy buena fusión. No les puedo decir el nombre de la banda, porque de verdad no... El nombre de los integrantes de la banda, porque de verdad no hay información de ellos en internet. ¿Pero se llama la banda? Da Fratellis. Fratelli en italiano es hermano, entonces es la traducción. La traducción sería... Los hermanos. Los hermanos. The Brothers en inglés. Este tipo de fusiones entonces es lo que está marcando la nueva pauta musical. Ah, es lo que marca la nueva tendencia. Ahora, pues, la nueva cultura musical es el melómano. Empiezas a escuchar de todo. Entonces, estas fusiones van completamente aceptadas por la audiencia, por la nueva audiencia que hay. Por la gente que le encanta estarse metido en ese tipo de ambientes. Si platicas con un niño de 15 años, el niño ya conoce a Isidicia, Black Sabbath. El alcance que tenemos por internet, YouTube puso al alcance toda la música. Y aparte de toda la música, la ventaja es que los niños ya tienen la suerte de poder hacer comparaciones entre una y otra banda, entre uno y otro género, entre una y otra fusión. Oye, papá, eso te suena tal, como así. Así es. Sí, así es, hijo. Esto sonaba más o menos así en este tiempo. Estamos creando críticos más objetivos sobre la música en función a los chicos que ya están escuchando mucho más bandas en número, pero también están empezando a escuchar mucho mejor calidad porque van seleccionando... Y por eso mismo, la música en 20 años tendrá una calidad increíble. O tal vez no en 20, igual hasta en 10, ¿no? Sí. Pero así, la fusión de géneros hará que se creen nuevos géneros. Entonces, en 10 años yo espero que ese boom, así como de los 80s que se crearon muchísimos géneros musicales, así, no sé, lo que tocaba Queens, lo que tocaba Gonzalozios, lo que tocaba Metallica, espero como para el 2025, hay una explosión muy similar a la de los 80s. Perfecto, perfecto. Bueno, y les queremos recordar, ojalá y nos puedan acompañar el próximo viernes 4 a las 8 de la noche en el, ¿cómo se llama? El centro municipal. El centro de la cultura de la gente. El centro de cultura de la gente. El centro de la gente. En la calle Allende. En la calle de Ariste. Ah, sí, calle de la gente. En la calle de Ariste, es el centro de cultura municipal de aquí de la ciudad de Pachuca. El grupo Froster va a presentar su nuevo disco, su nueva producción, Cosmos, a las 8 de la noche, ahí vamos a estar participando. Estaremos cubriendo el evento. Bueno, vamos a estar cubriendo el evento, yo nomás voy a, chicos, voy a sacar desde lejos. Pero ojalá nos puedan acompañar, va a ser un evento de un acceso bastante accesible. Y aparte, con el acceso, tendrán el disco. 50 pesos en la entrada y con eso ya se hacen, adquieren el disco para que se lo lleven. Y digo, van a haber. Acceso y disco por 50 pesos. Y van a haber otras bandas invitadas que son. Rosita Venus, León Azul, Mario Lechuga y... Madby, Madby y Froster. Ándale. Entonces, ojalá nos puedan acompañar el próximo viernes 4, a las 8 de la noche empieza la entrada para disfrutar de este buen concierto de bandas locales. Que a final de cuentas, digo, todos, todas las grandes bandas tuvieron que iniciar en el mundo ya. Y aquí tenemos la oportunidad de empezar a ver el futuro de una muy buena banda. Bueno, ya lo van a ver las bandas. Sí. Por favor, dense una vuelta y apoyarles en un musical. Claro. Y disfrutar de un buen esporte. Señores, esto se puede llamar. Buenas tardes.